Hola para ustedes, sabrosos, este tema, para el Master Richard, esta noche todos mis aigrados prófugos, malditos Vázquez, y toda la bandota papá, suéltala. ¡Echale sabor! ¡A que chulo! ¡Que chula roda! ¡Saboroso! ¡Saboroso! ¡Ya se va la roda, eh! Pero ojitos, bonitos, a mi razón de ser, ojitos, bonitos, hermosos es un placer, ojitos, bonitos, a mi razón de ser, la República Sabidora TV, ojazos, hermosos es un placer, vétame en radio láser, por favor, vétame en radio láser, un sabor, un sabor, un sabor, un sabor, un sabor, un ternura, gracias mi corazón, Para pilar el más poderoso, toda su familia esta noche, con mucha pasión, sabroso, amen, cariño y con ternura, los ojitos, el corazón, ojitos bonitos, sabrosos, ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? Ya viene el éxito de vida ¿Qué quieres avanza? Pero que appreciated Para la señora Lilia Velasco Juárez Y la famosa Pechich Que pechich Sabor Con bien Échale el tambor Échale el tambor A que chulo Para los malditos Vázquez Los malditos Vázquez El danza acompaña Esos papacitos de la copia A la barra La princesa es una Chocos Y para siempre son quien El mas poderoso Con los ojos Ojitos Bonitos Son mi razón de ser Ojitos Bonitos Son los ojositos Ojitos bonitos Son mi razón de ser A que chulo Chujitos Pero como de rolota El doce sin fracer Ándela a bailar Los malditos Son los ojositos MI razón de ser A tal La parita de Ángel y los delitos Echale ese amor Son boitos bonitos, cara bonita Mi razón de existir La bandita de afegada Las cariños de a companion Siempre contigo famoso Fén boitos Son boitos bonitos Son mi razón de ser Ojitos Ya viene un bals familiar El almuerzo cereal Ojitos Y también el guajolote El guajolote Ojitos, bonitos Verdos es un placer Échale sabor Para publicidad de soldado El de modelote con luta Malditos masques M.M.M.T.O.S. M.M.M.M.M.M.M.M. El de modelote con luta El de modelote con luta M.M.M.M.M.M.M.M.M. Ojitos, bonitos Sin mi razón de ser Ajá, jajito Ojitos, bonitos El dos es un placer Fan, 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 fan Pon, 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 pon ¿Qué? Ojo, hermosas El dos es un placer Para mis aiganos es el Toluquita Toluquita la bella Esos brothers Mirata ¿Qué pasa es César? Su amor Nash Oye que mucho lices Chichita dice Pero tiene una cruz Que son puras Vamos a la verdad Con fin nos envían los Mirata Ya llegaron los brothers Mirata Aparte de guapos que más El dos es un placer 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 Ya llegaron los ojitos Los ojitos bonitos El dos es un placer Échale sabor Se va la ronda Échale humo pa perre Échale humo Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV